Se repite de vuelta, que no se preparan los festejos antes. ¡Gracias! 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 ¡Es un duro, carajo! Me acuerdo de ir a carajo Ese ciclómetro se entiende a la fuga de la xilin ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Cabajo, cabajo! ¡Vien, cijón, carajos! ¡Vien, papá! ¡Vien, papá! ¡Vamos, cero, carajos! Gracias. 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 Gracias.